Es que ellos no son humoristas. ¡Ay! O sea, te estoy diciendo que el que está aceptando no es comediante ni humorista. Cuenta chistes. No, cuenta chistes. Pero ellos trabajan en la opción con todos los tipos. Sí, sí, es verdad. Pegados con todos. Sí, es verdad. Y ahora estoy trabajando con uno de los mejores comediantes del país, Paco Vargas. ¡Ay, coño! ¡Ah, pues tú! ¿Eres tú, Paco? Él que está hablando, él está hablando de él. Tú sabes que para finalizar con los chismes, porque no quiero más chismes. Cuidado, ¿qué es esto? Me va a pasar una moña, mira, una moña. No, dijo que yo soy bueno. Que el hombre no vea. El que no quiso tirarla fue este... ¿Cómo es? Cuando tú vas a una casa, ¿qué es lo primero que tú echas? La zapata. Eso mismo. ¡Ay! ¡Ay! Bien, señoras y señores, la sorpresa. No, atención, esto no es telemicro, no. Esto es Adonis TV Show. Ahora, aclarar el punto de que Adonis TV Show es que está marcando la pauta. Aquí es que está donde se cuece ya, donde se hace, se sazona el zancocho de verdad y sabe a siete carnes. Porque aquí el contenido le llega a millones y millones en el globo terráqueo por la calidad informativa, el entretenimiento, todo lo bueno así que cautiva al seguidor. Eso es verdad. Pero tú deberías comprar un poloche que silba. Sí, tal cual. Porque eso dice Hugo Vox, pegado con saliva. Mi amor. Es el nombre, eso no sirve. Mi amor, es el original. Es el original. Es el original. Pro versión pica. ¿Quién es de ese tamaño? Diablo, loco. Que hay dos versiones. El original, el que vale, y este es el pica pollo. Mamora, a ti te dan diez poloches eso por cientos pesos. Ahora, es que hago tanto contenido, no salgo de aquí y cuando llego allá a cambiarme tres poloches más, yo te voy a matar a seiscientos pesos cada uno. Así que, viejo, tenemos a nuestra gente, Paco y Chanel. Esto no es Paco y Rabá, no, esto es Paco y Chanel. Bienvenido. Vamos a darle un aplauso. Son talentos, de verdad, que valen la pena. Y yo sé que tú lo dices de corazón. Que Chanel ha sido marginado por la comunidad de cronistas del país. Cuidado, cuidado. Sí, en un hermano programa se estuvo cualquerizando el nombre de Chanel. El legado, el legado de él. Y Chanel es un confiante que muchos no lo entienden como confiante. ¿Qué tú opinas esa gente que te tira al menos a ti? Que no te da tu respuesta. Hay gente que te tira al menos, ¿tú lo sabes? Diablo, dañando. Tíralo, tíralo, háblalo. Acércate al micro, acércate al micro. En el programa Capicúa se estuvo a ti cualquerizando allá. Se te tiró. ¿Ah, sí, no? Varios personas de las que están ahí. Diablo, es que es traidor. Yo oye a Samuel. Cuidado. Ve, ve, ese es el programa. Un programa tan serio como este. Sí. Con tantos ratings. Con tantos ratings. ¿Por qué tú me tomas el melen? Ah, para que te hable. Es que este es Community Manager de Capicúa y de su programa. Lo mencioné de todos lados. No, para ayudarlo. Él lo chequea todo. Sí. Un programa con tantos ratings como este. Y tú mencionando el hermano de Boquepiano. No. No, no, no. El hermano no. Samuel Mata. No, no, no. Si tú dices Samuel Mata, nadie sabe quién es. No, pero que Samuel no fue que... Ahí se supone. Samuel que haga su fila, mi hermano. Como que se llama el cronista que tú dices, José Cáceres. José Cáceres. José Cáceres. Lo que queda de José Cáceres. Porque a ti no se tomaba en cuenta y como que tú nunca... ¿Qué dijo José Cáceres? No, que tú nunca tal vez has mandado como la carpeta, no te has acercado a Acro Arte. Oye, y así la vaina. Pero sí. Oye, me voy a tomar la atribución. Qué pena. La gente de Acro Arte dura un año para elegir quién es el mejor comediante, músico, artista, lo que sea. Sí. Oye, un año. Y uno tiene que mandarle la carpeta. Pero usted está para eso, para usted ver. Claro. ¿Verdad? Digo yo. Los cronistas deportivos investigan, ellos mismos van a los estadios. Ahora. Exactamente. Ahora. Y esto está jalando. Ahora. Ajá. Ah, pero es este tipo, y este tipo. Pero él es en vivo, lo va a bañar. No, es para que se oiga, es para que te oiga. Pero que yo me oigo. Él se oye, él se oye. Chanel, Chanel, aquí. Enseñen a este hombre a hacer baño. Chanel, aquí se rompen celulares, Chanel, porque está jodiendo tanto con celulares. Oye, pero que me deje ese micrófono ahí. Es lo que quiere que yo me le pegue. Sí, él te quiere decir, el casóbalo. Mira, yo nunca, nunca he hablado mal de los periodistas de Acro Arte ni voy a hablar. Ahora. Ajá, diga. Ahora, en este año, y el que pasó, si hay tres comediantes que sonaron. ¿Cuáles fueron? Tres que sonaron. Debe esta Chanel ahí, el número uno. Ey. El número dos. ¿Eh? ¿Eh? Samuel. Pó a mí a mí ahí. Tú te atreves a Paco afuera. No, pero espérate. Yo me puse, primero yo, porque yo tengo que. Primero Dios y después su santo, y hoy su santo. Sí. Paco Vargas, que no se, en serio, que no se equivoque. Yo tengo el tercero, Daniel Luciano. Daniel, sí. Le digo una cosa. Daniel, ey. Sí, sí, sí. ¿Qué? Cuidado con Daniel. Daniel, muy duro. Aunque está bajando, sí, pero cuidado. No, muy duro. No, lo que pasa es que. Sí, toda la comedia está bajando, ¿no, viu? Cuidado. Está bajando muchísimo. Y cuando Daniel está bien. ¿Eh? No, ey. Tiene video de 150 millones. Eh, cuidado. No, no, no. Un video, un video. Ah, es uno. Tiene como dos, tres. Ya, porque el tigre es hoy. Qué compañero. No, no, no. Daniel es una estrella. Ahora, ahora está solo. Sí. Ah. No tiene quien le pinche. Ah, percaso. O sea, el programa del que tiene. ¿A qué tú te paras con el bate? Sí. O sea, si tú no tienes quien te pinche, ¿a qué tú le vas a tirar? O sea, tú entiendes que en el programa necesita otra persona que sea del mismo calibre. Daniel tiene ahí a este niño, Dávila, de Venezuela. Es venezolano. Muy bueno. Muy bueno. Pero no sabe los códigos. Pero no tiene los códigos. O sea, son diferentes. No tiene el grajito de aquí. Que sea de barrio. No, las técnicas de él no son las mismas. Sí, sí. O sea, son de allá. Una buena de bienvenido, una cosa diferente. No, y es tremendo. Sí, sí. Y respeto para él. Muy bueno. Él es bueno. Él es tremendo, pero Danielito. Sí. Y es que es bueno también. Le hace falta a un tipo de aquí que tenga la vaina. ¿Cuál sería ese tipo? Dí que eres tú, ya. No, Pablo, Paco. Yo le puedo decirle. No te pongas nada. Yo le pongo una primicia aquí. ¿Qué? ¿Qué es la primicia? Qué primicia, vamos a ver. Llegó el moreno. Díjale, ¿para qué tú y yo venimos para acá? Es verdad. Yo estoy como viejo lio por ahora. ¿A qué tú me trajiste para acá? Miren, señores. Yo grabé en el programa de Danielito. Ah. Siete comedias. ¿Qué? Son rápidos. Siete. Fueron tan buenas todas. Salieron todas, me imagino. Fueron tan buenas todas. ¿Qué lujo tienes tú que este mal? No. Porque él me dijo, él me dijo. Sí. Fueron tan buenas. Tan buenas, ¿qué? Que decidieron no tirar. Genial. Y tú lo dices así de cara a la mente. O sea, para no robar el té. No, no estoy relajando. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. ¿Y por qué no salieron? No tengo ese dolor. Porque en esta vaina no debe de haber tanta hipocresía. ¡Oh! Tanta envidia del compañero. No estoy diciendo que fue Danielito. No, gracias a Dios. Tú le estás echando una cuba de mierda a la producción, entonces. No, la producción. Yo estoy diciendo que lo que... No sé, no sé. Daniel no fue. Daniel es el que produjo su programa. Tú le estás echando mierda a Daniel. No fue Daniel. No venda suena. No fue Daniel. Tú sabes, Manolai. Yo creo que... Dijeron que no la tiren. Y me informaron a mí. Me dijeron. ¡Oh! Chanel. No la tiraron. Quedan muy buenas las comedias. Me dijo alguien de adentro. ¿Por qué no te la dieron para YouTube? Quedaron muy buenas. Entonces, tienen ese miedo de que... Coño, pero espérate. Este tipo entró ayer, le hizo una vaina. Pa, 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 pa. Para que el hombre no vea que... Según yo, el que no quiso tirarla fue... ¿Cómo es? Cuando tú vas a una casa, ¿Qué es lo primero que tú has hecho? La Zapata. Eso mismo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Era bien tuyo? Ya, chévere. ¿Por qué tú eres tan cobarde? Para decir los nombres. Porque Manolai dice todos los nombres. Aquí, claro. Diga que Ericko Zapata le tronchó la carrera a usted. ¡No! No, no, no. Mi carrera no. Eso es parte. No. Parte de tu carrera. Parte de tu carrera. No, ahí. No, no, no. Yo lo que más he tenido... Yo he trabajado con los grandes humoristas. De este país. Ajá. Dios mío. Yo trabajo con grandes. Mis inicios fueron con Raymond y Miguel. ¡Ay, duro! Muy duro. Yo trabajé en la opción con todos los tipos. Sí, sí, es verdad. Pegado con todos. Sí, es verdad. Y ahora estoy trabajando con uno de los mejores comiantes de este país, Paco Vargas. ¡Ay, coño! ¡Ay, señor! ¡Ah, pues tú! ¿Eres tú, Paco? Él que está hablando. Él está hablando de él. Tú sabes que para finalizar con los chismes, porque no quiero más chismes. Cuidado. ¿Qué es esto? Me pasó una moña, mira, una moña. No dijo que yo soy bueno. Mira, no quiero más chismes para terminar. Sí, ya, para terminar el chisme. ¿Quién está chimeando? ¿Aquí es desahogado? ¿Esto me ha desahogado? No quiero chisme. Sí, no, no. No es chisme, pero la gente del stand-up comedy dicen que ustedes están desfasados. Ay, sí. Sí, ya pasó el tiempo de ellos. Que ustedes en el stand-up comedy ya no sirven. Que ustedes no se han adecuado a los tiempos y que ellos tienen más dinero que todos ustedes. Cuando ellos andan limpios... Cuando ellos andan limpios, cuando ellos andan bien bonitos, cuando ellos andan bien bonitos, tú no puedes... Pero que los están no convencidas, son millonarios, son poppies. Sí, poppies. Chane, ahí se trata de Ariel Santana, Chane. Sí. No, no, no. Ariel es muy bueno. Ariel es una estrella. Es bueno. Una estrella estrellada. ¿Ariel qué lo dijo? No, no, muchos de ellos. Dicen que ustedes ya se os pasó. Eso lo dicen los loquitos que no saben lo que están hablando. Ariel fue que habló, Manolá. Chupen más y dijeron que ya la comedia que ustedes hacen está desfasada. Bueno, yo lo desafío a todos. Pero eso pasa igual que los de teatros, que nosotros éramos unos chopos. Sí. Y todos los de teatros han tenido que ir a hacer comedia. Han tenido que venir a hacer comedia. Este mensaje tú le tienes a ese coro de gente de stand-up que dice que ustedes están desfasados. ¿Eso fue el PRD que lo dijo? No, varios de ellos. No solamente en todo lo que hacen stand-up. Llaman a la comedia de ellos de sala. Es competencia. Es competencia como que esa comedia ya es ochentosa. Noventosa, ochentosa. Sí, eso no. Yo le hago una invitación. A mí. A todos esos muchachos. Que primero, primero, que no miren para atrás. Porque mirar para atrás les trae problemas. Como dijo el presidente. Yo les invito a todos. Yo les invito a todos. Cuando la ruta telemicro arranque ahora, le voy a hacer una invitación a todos. Para que suban en una tarima. No se decula. Con 20 mil personas. No con cuatro gaticos. En el vaina de ese que tiene. No, pero hey. Yo lo voy a invitar con 20 mil personas. Que cojan un micrófono. Como lo cogemos nosotros. Y ponemos a ese pueblo a volar. No, es que ellos son desabríos. Esa comedia no les gustaría. No, no. Es que ellos no son humoristas. Ay. O sea, te estoy diciendo que el que hace estando no es comediante ni humorista. Cuenta chistes. No, cuenta chistes. Pero ellos narran una historia. No, no, no. Eso lo hacen. Hacen reír a la gente. Cuidado. 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 Estando Pero dicen que eso se llama. Estando Pero. Estando Pero. No, no. Cuenta chistes. Ellos lo que hacen es historia. Cuentan chistes. Pero ustedes cuentan chistes también. Y hablan de Aneto. Perdón, Mamola. Ustedes cuentan chistes. Perdón. Usted conoce mi trayectoria. Sí, la conoce. Todos los personajes. Usted conoce mi personaje. Sí. Eso es humorista. Cuando usted agarra y se pone un bigote, usted se pone una peluquita. Un personaje así. Claro. Ah, no. Se transforma eso. Muchifama es humorista. Coño, pero qué maldita. Y esa pregunta. Muchifama es mi hermano. A ti no te gusta joder. Repeta a Chanel, por favor. A él lo mandó el diablo para acá. Está hablando de Ariel Santana. Y tú metes a un tal Muchifama. ¿Quién diablo es eso? Muchifama es duro. A su santísimo. Es mi hermano, Muchifama. Mira a Chanel. Es que está en el deseo a Chanel. Chanel y Paco, ustedes son humoristas de este país. De la nueva camada, como se dicen. Que tienen un legado ya. Un espacio ganado. Esos libretistas que le hacen a ustedes. Esos cortes de humor. ¿Ustedes no creen que hay que ver? Hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo. ¿Cómo ustedes se sienten todavía con ese libreto análogo todavía? Porque ya está cambiando. ¿Qué es digital? O sea, si es análogo es porque entra por el... No, no, no. ¿Tú piensas por el culo o por dónde tú piensas, Azaroso? Después del vibrador, este tipo está así. No, no está loco. ¿Cómo se sienten ustedes en estos tiempos de tanta exigencia con el libreto? Ahora, si no funcionara, no tuviera el show de Raymond y Miguel. No. No tuviera Boca de Piano. Ay. No tuviera el show de Angelito. No tuviera el Repelpero. Pero no lo maltrate así a mamora. ¿Quién le escribe? ¿Eh? A Raymond y Miguel, ¿quién le escribe? ¿Quién le escribe? Sí. No, Vitor. ¿Qué quiero saber? Quiero saber yo. Sí, pero déjame. Quiero saber quién escribe ahí. Yo no sé, porque yo no trabajo ahí. Porque quiero dar un consejo. Ahora, no es quien le escribe. Es que Raymond y Miguel son dos... Dos estrellas, ok. Son dos estrellas, pero que son tipos como Fausto, que tú le dices pan y Fausto le pone mantequilla, le pone café. Tú lo sabes. Con Raymond y Miguel no hay que escribirle chistes. No, es útil. Los hay que decirle, entra tú, sale tú, entra tú. Y ellos, pam, pam. Esta es la finalidad. Esta es la finalidad. Muy duro, muy duro. Entonces, eso es lo que pasa. Y no es como tú dices, que esto es libretista, que es análogo, que ya. No, no, por un decir. No, no, porque mira, yo te voy a decir una cosa. Cuidado. Por ejemplo, el Repel Pedro, dicen mucho que lo ven por la narga. No, no, ahí es bueno todo lo que ustedes hacen. Pero chequeate la comedia de nosotros. Chequeate el chino de Paco. Sí. Ahí se va todo. Y Paco es guionista y él es guionista también. Chequeate el tatuador que yo hago. Chequeate a Farruko. Chequeate el gusto. El gusto. Esos son guiones de ustedes mismos, ¿verdad? Los personajes. Los personajes, sí. La mayoría. Los guionizan otros, entonces. Bolivita, Rafi Pérez, Víctor. Y usted está muy bien. En el Mañanero también hacen humor. Hacían. Hacían en el Mañanero. Nosotros los cancelan. No, ellos están allá. ¡Eh! Ya todavía. No, volvieron. Vamos a ver si me das que volvieron. Volvieron al Mañanero. Dale una bomba ahí, una bomba ahí. Tengo una cancelación ahí, mijo, que llegó fracasita ahí. Vamos a hablar. Sacaron el cemento. Hable, señor Chanel, hable. No, 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 no. Estamos bien. Hazaroso. Diga la verdad, no joda. También, también. Estamos bien. Paco que diga, Paco. Lo sacaron en el Mañanero. Lo cancelan. No, pero ¿y otra vez? ¿Otra vez? Pero no hace ni una semana de eso. Bueno, bueno, tú no quieres ver. Suscríbete al canal del Boli. Muy duro. El Mañanero. El Mañanero TV. Suscríbete. Este tipo tiene un aceite fuerte. Hubo una presión tan fuerte de la fanaticada que tuvieron que ponerlo. Obligatoria. Hubo que poner esa gente. Suscríbete al canal para que no vean. Para que sepa. El Mañanero TV. ¿Ustedes van a salir de nuevo? Sí. Estamos saliendo. Ya tenemos. No, y se van de gira en estos días. Sí. Para Estados Unidos. Ay, viejo. Vamos a los Estados Unidos. Tú no estás informado. Ok. Ábreme el celular. El viejo no ha ido. Lo más lejos a Santiago. Que lo voy a leer yo. Yo también te pa' afuera. Ábreme el celular. Búscate la vaina ahí porque esto es comunicación. Eso es chisme, viejo. Qué comunicación. Eso es chisme, lo tuyo. Ábreme. Ábreme ahí la cancelación de ustedes, coño. Hay que ser serio y coherente aquí. Ah, pero esto te va a decir, joder. Que no hay cancelación. No, mi hermano. Lo que hay es... Están despedidos, Manolai. No, que van para Estados Unidos. Van para Estados Unidos. A mí me llegan los mensajes y todo. Pero Boli está montando un espectáculo ahí. El 16. El 16. En Chao. En Chao Café. Con los 5G. Los 5G. Y explícame. ¿Están cancelados? Recientemente. Sigamos pa'lante, señores. Oye, no quiere decir... Ya los viejos están cancelados. No, no, viejo. Todavía no los han cancelados. Sí, ya no, viejo. Lo que sí está... Te llamó a Boli, te lo dijo. Llévate de mí. Lo que sí está cancelado es que se vio en las redes sociales una imagen de Paco. Que todo el mundo está condenado porque Paco no se había visto involucrado en este asunto de tener nalga arriba y punto así. No. Se supone que hay un programa que yo no sabía que existía, el de Maza. Ya, ey. Maza. Maza está con nosotros y trabaja con nosotros, Maza. A mí que ser el repel, pero dime a ver... El megachow se hacía aquí. ¿Qué pasa? Que es la... Sí, se hacía aquí el megachow. La vaina de espectáculo público, que esa mierda no sabía que existía tampoco. La vaina de la mierda de ese espectáculo público, eso no sirve. Eso es para cobrar cheques del gobierno. Sí, eso es verdad. Pero mire, si en su trabajo hay... No, eso fue una presión de Twitter. ¿Qué pasó? ¿Por qué suspenden el programa? Una presión y no supieron lo que hicieron. No, porque es que son... A veces no están informados de lo que está pasando. Por ejemplo, este gran periodista prestigioso, este Feliporte... ¿Cómo? Es quien emite un tuit diciendo que esta vulgaridad de la televisión, que eso no puede ser posible, que esto no puede ser esto. Mira, como están, tenía yo una muchacha encima de mí. O sea, cogió un pedazo del megachow y hablando de eso, eso se divulgó que eso... No, viral, viral. Se hizo viral. Entonces yo me pongo a pensar, por ejemplo, eso está mal. Pero entonces él es el abogado de Toquicha. Toquicha es... De mucha gente. Y de mucho... Tú me entiendes. La encontraste grande ahí. Yo diría que quizás es una doble moral que hay. Pero ¿qué hizo To... Fue una presión. ¿Por qué espectáculo público lo suspende? Tuvo que ver algo. Yo sé que fue la presión. Sí. Pero ellos dicen que el programa es a las 7 de la noche y tú dices... El horario. ¿Cómo es la vaina? Sí, pero para llegar hasta ahí. Entonces, eso es uno. Entonces, todo eso de embocero deberían de estar suspendidos todos. Sí, eso es verdad. Porque, por ejemplo, esa comedia... Es verdad. Una comedia se pasa una sola vez y ya se quedó. Pero de embocero... Es constante. Quiero agarrarte, quiero voltearte, quiero darte... Y hablan de menor y toda la vaina. De toda la vaina. Sí. Entonces, eso no lo... Para eso el espectáculo público sí existe. Entonces, para la gente, a mí no me suspendieron. Lo que suspendieron fue el programa y no fue que lo suspendieron. Porque emitieron una ley, emitieron el comunicado mal. Porque dice que es a las 7 de la noche y el programa de masa es a las 11. Pero aquí, en República Dominicana, ¿verdad? Porque en los Estados Unidos sale más temprano. Pero masa dice como que tampoco sale todo el contenido allá. Aquello también es otra... Lo filtran, sí. Sí, pero es que ellos el comunicado no lo hicieron bien. Masa salió normal ayer. Ay, masa lo que está contento. Yo hablé con él, mira, feliz. Sí. Y esa promo, gratis. ¿Tú sabes cuánto cuesta esa promo? Que Abinadel, tú quieres el lambón de Abinadel. Ay, no, no el lambón. Chanel, cuidado. Ustedes que son lambones de Abinadel, ustedes deberían decirle a Abinadel que quita esa mierda de espectáculo. Chanel y Mamola, los dos lambones. Sí, este lambón. ¿Estás bien? Nosotros somos la cultura de este país. La cultura de este país. Ya, representan el gobierno. Vamos a hablar claro. Nosotros somos forjadores. Claro. Nosotros somos... La cara de este gobierno es la cultura de este país. Sí, para que lo sepas. Si el viejo la cara, mira. Está fea la vaina. Manolá tiene una dema porque él no está en esa zona. En la nómina. Y estoy contento porque no me equivoqué. Es verdad. No me equivoqué. Con orgullo. Y más después del discurso. Después del discurso del presidente ahora. ¿Allí? Sí, lo que viene. Lo que viene. No, la suerte que está malegando el año. Me voy a preparar para durar ocho años oyendo a Manolá hablando mierda. Ocho años de la oposición. Cuatro más violados. Cuatro más Manolá hablando ahí mierda. Se va el presidente. Sí. ¿Quién lo va a quitar? Sí. Ahí está la pregunta, Manolá. Dime. ¿Quién? ¿De la oposición quién? No, la oposición no sirve ahora mismo tampoco. Entonces, que lo únete, coño. Pero, ¿sabes lo que? ¿Qué feo votar por el menos malo eso? ¿Y Lionel? ¿Y Lionel dicen cuatro? No, Lionel no sirve tampoco. No. ¿Y qué es lo que dice John Barry? Ahora, no entregaron un país debaratado. No entregaron un país sin un peso. En crisis. Y lo siguen debaratando. No, perdón. Perdón. Se acabó la pandemia y siguen todavía. Dale, gracias a Dios. Dale, gracias a Dios que entró el presidente Luis Abinero. Hay tres millones. Si tuvieran los comezones. Hay tres millones de vacunas que se van a perder este mes porque Abinader compró demás. Porque tú no te la quisiste poner. No, no, pero yo no. Tú no te la quisiste poner. ¿Cuánto te pusiste tu buen ladrón? Ni una, ni una. Cuatro y cinco con el vibrador que te pusiste. ¡Ejé! ¡Fua! Está con todo eso, la última. Es peor un callo allá. Qué recurso más pobre. Qué recurso más pobre. Dice que compró demás que no se vacunaron la gente. No se vacunan. Por eso la está subiendo. Aquí busca amenazar a los americanos para ponerse la segunda vacuna. La segunda. Enséñame tu vaina que yo te voy a enseñar la misma. Sí, sí, sácala. Ven. Se va a acabar con la... Yo lo tengo, yo lo tengo. Más que te saca un recibo de vibrador lo que costó ahí. Mírala ahí. Mírala ahí. Ahí tengo una que... Oye. Dos y dos. Mírala ahí. Dos de Pfizer y dos de... Ya habló. Ahí está, yo doble mentira. La falsificó. Ey, este viejo, viejo, no. Yo no creo en Manolay, eh. Se le perdió a Chanel. Cuatro, cuatro tengo yo. ¿Cuatro? Chanel no se ha puesto una sola todavía. La tuya es tan lejos, Chanel. Dejé la cartera. Dejé la cartera. Chanel, cuando la trajeron. La está buscando cuando la trajeron. Cuidado, él está sacando unos canes raros ahí. Cuidado. Mira. Es para adelante que vamos. No, lo que pasa es que la mía es grande. Tiene el carro. Sí. La platifique grande. No le he puesto chiquita. Todavía la estoy buscando aquí. Yo ahora que la vacuna me dejó loco. Oye, sobre el programa. Esto es tigre, eso es. Ese material que Maza sube es que es del programa Dime a Ver de Antinea, donde yo también perteneco ahí. Yo escribo. O sea, ese material no era inédito de ustedes, sino que él coge material de ahí y lo sube. O sea, no, Antinea se lo sé. Le dice, como Maza no tiene... Locación, el elenco. El elenco, sí. Ay, Maza lo loco, la vaina en Maza. Sí. Maza lo loco, es loco. Después que Mamo lo sacó de aquí, Maza está así de variante. Sin local ni sitio ni nada. Yo sé, no dejo a Maza, coño, güey. Lo rescato. Mamo lo sacó a Maza de aquí. Mamo lo sacó a Maza. Maza andaba como con tres jipetas ahí en el tigre. No, a Maza lo traje yo aquí y desde que llegó... Pero Maza estaba aquí en el tigre. Claro, aquí lo traje. Sí, está en el programa. No, y... ¿Sabes cuánto vio cogí? Trescientos. ¿Tú sabes? Abre el teletubio. En el otro. Y teníamos habitaciones, tú sabes, porque era... Y se mudó. Sí, a las dos horas decían... Maza duro, lo quedó mucho a Maza. Maza duro, lo quedó mucho a Maza, dijo él. Ay, coño. Dijo el diablo, mandó a arreglar la cama. Todavía anda ropa de Maza por ahí. No, Maza es... Maza... Muy duro. Es bueno, Maza es un amigo muy duro. Sí, ustedes dos... John Berry tiró una bola a correr muy fea. Sí, le mandó como me diablo. Sí, tiró una bola a correr muy fea. Ay, sí. Y varios medios se le hicieron eco. Ay, sí. Y el tiempo demostró que era mentira. El asunto de que es de un famoso embargo y eso. ¿Por qué en estos medios siempre se le... Ustedes ven que a Gomedia le quieren montar como la presión siempre a él? No la han dado tanto. El embargo existió, Manuela. Ya, viejo, viejo. No, no, no. Cuando hay un embargo es cuando te quitan un vehículo. Ajá. Se lo llevaron, te embargaron. Sí. ¿Qué le quitaron a Gomedia? Nada. No. Allá fueron a hacer un bulto. Él se puso de acuerdo para pagar. Él debe un dinero y lo debe. Sí, pero allá no... No lo debía, no sé. Allá no hubo embargo. No, no. Van tanto, coño. Allá fueron a hacer un multico y tuvieron que irse de una vez. Sí. Claro, porque usted no puede ir. Cuando tú vas a embargar a un sitio con pruebas, tú no le coges vaina a nadie. No. Eso es... El porca sea el presidente. Sí. O sea, que ellos lo que fueron a hacer bulto allá. Juan Ramón arrastró una deuda vieja que no era de él y se la asumió. Ah, tú no sabes eso porque tú lo... Pero yo no trabaja recursos, mano. Sí. Ahora, ustedes que representan a Telemicro aquí, ustedes tres, porque Manuela y Lambia ya todavía con 15 mil que le pagan allá. Es verdad. Esos 15 mil. Esos 15 mil lo van a ver como si fueran 80. No, es el seguro médico. Ah, el seguro médico. Juan Ramón como me diga, Paco, tú que eres el que menos ha hablado aquí, no le da vergüenza depender de la ñiñeco en estos tiempos. Yo soy Juan Ramón y me reviso. ¿Por qué? El medio más importante que tiene Juan Ramón se llama De Extremo, ¿sí o no? Sí. Él dijo el programa. Ahora, si te habían metido a ti y si lo habían metido a él. No, espérate, espérate. Él estuvo ahí. Claro. Yo estuve ahí. Estuviste. Estuve con... Y quieren. Salieron de él porque bajaban los números, pero es otro tema. Ah, bajaron los números. El tema es... No, repórmeme. Porque Mamola tenía más anuncios que Telemicro. ¿Viste la razón? Si Mamola tenía más anuncios que Telemicro en el Terroga, y de Alfonso, me lo decía a mí, de Alfonso, ¿te acuerdas? Sí. A ver, que el viejo di que... Veinte minutos de anuncios. No, y de que fritura fulano. Decía el de Alfonso Ureña, Mamola, ¿usted se quiere echar a Telemicro en un bolsillo? Así me dijo, como que yo me lo quería llevar todo. Y yo, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Ah, pero usted tiene veinte anuncios ahí que ni el programa lo tiene. Es lo que dice que en Extremo firmaron a Ñeñeco. A Ñeñeco. Sí. Juan Ramón. Muy bueno ahí con Jenny Blanco. ¿Y qué Juan Ramón tiene que ver con eso? Eso es la producción. Ah, sí. Juan Ramón. A nosotros nos querían, a nosotros dos ahí para hacer comedia y cosas. ¿Ustedes tuvieron una B ahí? ¿Ustedes tuvieron? Sí, pero no, no, no. ¿Y qué pasó? Nos quedamos en un acuerdo porque aquella vez en la que nosotros íbamos a pertenecer a lo que es Extremo... Ay, no digas por qué. Mira, chale, chale. No digas. Tómale, ya, no. No me da vergüenza. No, dígalo, coño, que aquí hay que hablar de concorrencia. Dígalo. No, porque nosotros... No, porque esto no es nada malo tampoco. No, no, no es nada malo. No, dígalo. Para cerrar, que lo diga para ahí, no viejo. Nosotros hacíamos... Sí, una película. Nosotros hacíamos de contenido 10 y 11 y 9 minutos y ya teníamos 3 meses y hablamos con el productor... ¿Era Carlito en ese tiempo, no? No, no, no. ¿Quién era? No, no, está bien, el productor está bien. Ok. Después de Carlito era de Zapata, así que era Zapata. No, no estaba ya Zapata. No, no. A ver, antes de Carlito, ¿quién era? El productor en general y de Alfonso. Ah, tu amigo de Alfonso. Eso no importa, eso no importa. Un estrello, hermano. Nosotros les pedimos que, por favor, ya que nosotros tenemos ahí ya varios meses, que íbamos a conseguir un comercial de 30 segundos que nos iban a patrocinar de los Estados Unidos para pagar a nosotros. Y nos quisieron y lo dejamos. Y tú malo, eso no es nada malo. Claro. Está bien, está bien. Ah, pues no, entonces, pues nos vamos. Si nos firmes y lo dejamos. El tipo nada más de adjudicar, pero a ustedes sí le gustan los cuartos. No. Pero vamos a la ceba por menos de ahí. Sí. ¿Menos de ahí? Mira, no podemos ir sin hacer... Yo tenía... Y ese invento, ese invento. Que te llamó a los fogos que ustedes son desgraciados. ¿Cómo que me llamó? No, él le pagó. Te voy a contar. Eso es invento. Te voy a contar ustedes qué fue lo que pasó. ¿Qué invento de qué? Él llamó a los fogos y le dijo, vamos a pegar el programita ese mío. Dice que tú me vas a firmar y vamos a... ¿Ah, fue el cuadrado? Oye, como es la vaina, está el cuadrado. Dijo todo lo que sabía bien. Sí, no, ya tenían ustedes todo cuadrado. ¿A qué llamo a los fogos ahora mismo? No, no lo llamo. Llámalo. ¿Lo llamo? No, no lo llame. ¿Lo vas a llamar para joder? Llámalo. Llámalo. Llévatelo a este programa, llévatelo. Vamos a ver, para que no se lo cojan, para que queden ridículos y no vamos. Hablo en chino de mierda lo que yo lo llamo. Dale. Llámalo. Llámalo. Vamos a ver, para que te vean cómo queda el viejo ridículo en Televisión Nacional. Él graba esta hora. No, vamos a ver. Sí, habla mierda, entra pura. A los fogos. Está tirándole ahí. Oye. Mira, se lo cerró. ¡No, no, no, no!